José Ramón Montiagudo Ruiz, primer secretario del partido en la provincia de Santiago de Cuba y Beatriz Johnson Urrutia, gobernadora, visitaron el Correo del Cristo, el Joven Club y la sala de televisión, sitios remozados y que ya brindan servicio al pueblo. José Ramón Montiagudo Ruiz, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia de Santiago de Cuba y Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Comité Central y gobernadora en el territorio, visitaron el Correo del Cristo, el Joven Club y la sala de televisión, sitios remozados y que ya brindan servicio al público después de haber tenido arreglos en estas instalaciones donde constataron cómo marchan los servicios al pueblo. Montiagudo Ruiz llamó a preservar estos espacios para brindar un mejor servicio de calidad como el pueblo se lo merece. La Dulcería La Segunda pertenece a la industria alimenticia y la gobernadora del territorio apuntó que esta unidad nació en plena epidemia COVID-19 con la finalidad de ayudar a la demanda de alimentos, ahora con varios renglones que gozan de la aceptación popular y que tiene potencialidades para diversificar e incluir otros renglones alimenticios. La comitiva llegó a la finca Santa Úrsula de la VPC El Cobre, donde intercambiaron con los cooperativistas que laboraban en la tierra. Allí recorrieron campos sembrados de yuca, col, cebolla, flor de jamaica, entre otros, y el llamado del primer secretario fue a seguir diversificando los cultivos y sembrar para obtener más producciones. En el central, Julio Antonio Mella conoció la marcha de la zafra azucarera, la que no ha tenido una arrancada feliz, donde se interesó por el parque de camiones y los recursos para evitar baches en la transportación de la caña al central. En el polo productivo La Alambre, en el municipio de San Luis, recorrieron varios campos sembrados, así como una finca dedicada a los frutales como guayaba, piña y plátanos. Otro lugar visitado fue el central Dos Ríos, en Palma Soriano, donde conoció problemas relacionados con la gestión de los hombres, asunto que hay que resolver para que la zafra no se atrase. Ya en el municipio de Santiago de Cuba, los directivos llegaron al Coppelia La Arboleda, donde conocieron la calidad del helado que allí se oferta para la población. Estos colectivos recibieron la felicitación de las máximas autoridades del partido y el gobierno, y el llamado fue a trabajar duro, principalmente en la producción de alimentos en este año nuevo 2022. Ángela Santi Esteban y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.